La Cumbia para bailar, porque ya no puedo bailar La Cumbia para bailar, porque ya no puedo bailar La Cumbia para bailar, porque ya no puedo bailar La Cumbia para bailar, porque ya no puedo bailar La Cumbia para bailar, porque ya no puedo bailar La Cumbia para bailar, porque ya no puedo bailar La Cumbia para bailar, porque ya no puedo bailar La Cumbia para bailar, porque ya no puedo bailar La Cumbia para bailar, porque ya no puedo bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!